Recordemos que hoy vamos a tener protesta en la zona del polo sanitario. El personal de salud que están realizando asambleas van a hacer una concentración, un acto en el polo sanitario a las 11 de la mañana, así que seguramente allí vamos a tener el corte de una o dos manos de circulación. Vamos a ver cómo se organiza eso, pero la protesta va a ser a las 11 de la mañana.